la mano antes que nadie y mejor que cualquiera, les informamos que la actual pareja de Mayeli Alonso, la ex mujer de Lupillo Rivera, él es el cantante Jesús Mendoza, fue denunciado por la madre de su hijo por presuntamente haberlo tocado inadecuadamente por haber abusado sexualmente del menor. Todo esto se da a conocer después de la filtración de unos documentos por parte de la Corte Familiar en San Bernardino, California. Ayer, Jesús Mendoza dio la cara ante estas delicadas acusaciones. ¿Qué dijo? Dijo esto. Ok, ok. Entonces, lo que entiendo es que ya un juez determinó que él era inocente, pero la acusación existió. Exactamente. No dijimos cosas fantasiosas, así existió. O sea, no como el mago que me lo saqué así de la manga. No, no. Había una orden, justamente, Gus, habríamos hablado de eso, de restricción para pedir cambios de visitas, con Jesús Mendoza, que ya salió aclarando, y su hijo, además de que se había solicitado que las visitas fueran supervisadas, y también en estos documentos su ex esposa señalaba que él no se hace cargo de la manutención de su hijo. Esto en documentos que se encontraban en California, ahí en San Bernardino. Ahora nos enlazamos con nuestra compañía Nelcy Carrillo, corresponsal en el área de California, quien estuvo presente en toda la audiencia que presentó el señor Jesús Mendoza. Querida Nelcy, te mando un abrazo. Buenas tardes. Igualmente, Gus. Buenas tardes. ¿Cómo están todos por ahí en el estudio? Muy bien, con ganas de saludarte. Ay, gracias, gracias, chicos. Oye, pues mira, esta mañana tuvo una audiencia Jesús Mendoza, y se tenía que presentar su expareja, su exprometida, Gabriel Isabel Aguilar, quien no fue ni sus abogados atendieron. Esta audiencia fue por la manutención y la custodia del pequeño, el hijo de ambos. Pero no fue nada que ver con esta acusación de abuso sexual, de la cual se le está acusando. Son cosas muy distintas. O sea, que actualmente lo que podemos... Buenas tardes, Nelcy, te saludo con mucho cariño. Lo que podemos deducir de esto es que, bueno, el tema pasado fue lo de la situación de abuso sexual y actualmente lo que está Gabriel reclamando ahorita es la manutención y las horas de visita, ¿verdad? Del niño, para el niño, más bien. Exactamente, exactamente. Eso fue lo que dijo el abogado de esto, fue la audiencia en la Corte Familiar de San Bernardino. Oye, y la... Del San Bernardino. Nelcy, si hay alguien que es especialista en el medio artístico mexicano y sobre todo en el género grupero, en el área de California, eres tú, eres una chucha cuerera, como decimos acá en México, eres una vieja loba de mar en esa área. ¿Tú supiste de que este señor tenía esa demanda y que el 4 de febrero lo habían exculpado? ¿O nadie sabía de esto? No, nadie sabía de esto. De hecho, los documentos que ustedes presentaron, eso es claramente una orden de restricción que esta chica puso. Y en esa orden de restricción ella puso también que hay un expediente en la policía de Fontana, cual yo me comuniqué el día de ayer con la policía de Fontana, que es la ciudad donde ella vive, y me dijeron que ellos no tenían... O sea, sí hubo un reporte policial y todo eso, pero no había caso, porque las visitas del niño eran en la ciudad de Perris, donde vive o donde vivía Jesús. Entonces me dijeron que tenías que hablar con el alguacil del condado de Riverside. Y fíjate, Nelcy, ¿cómo estás? Te saludo, buenas tardes. Fíjate que también hay documentos del Departamento de Servicios para Niños y Familias donde se les hace una intervención psicológica a la familia y la conclusión es que se cree que la madre estaba patologizando las declaraciones hechas por el niño. No cree que el niño fuera abusado de alguna manera, la madre quería que el niño estuviera en terapia. Sin embargo, esto no se recomienda para un niño de tres años. Hay todo, pues ya una conclusión frente a este tipo de acusaciones. Pero, Nelcy, una cosa, al final de la audiencia, ustedes tuvieron oportunidad de hablar con el abogado de Jesús Mendoza, ¿así es? Exactamente, y fue lo que él nos dijo y no nos dio muchos detalles al respecto porque este caso es un caso confidencial, porque obviamente tiene que ver un menor de edad en este caso. Vamos a escucharlo, Nelcy, por favor. No, 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 no. No, 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 no es eso. Ab altre sobre todo el caso. Este año no fue debajo de estas acusaciones. Lo que fue нейmentado?! Es una reuniónクudaрамpe para tratar deucharse y tel Shangri- christia supporta. ¿Pero asegur Nimando de bear en cuenta? El consejo ha dicho que también ya no lo dijo. Híame la charada de este caso y塩 gradually continuó a trabajar. ¿Cómo te sientes, obviamente, de que no llegó? Pues, la verdad, obviamente, yo creo que es algo, pues, muy... Pues, eso nota que tipo de mamá es, ¿no? O sea, estamos aquí presentes trabajando en todo esto para que, obviamente, tener la oportunidad de darles una respuesta. Pues, eso fue lo que dijo el abogado del señor Jesús Martínez y el mismo Jesús Martínez el día de ahí al salir de la audiencia, ¿verdad, Nelcy? Exactamente, Mendoza, Gus. Perdón, Mendoza, Mendoza, Mendoza. Oye, eso fue lo que dijiste. De hecho, el abogado de Jesús es el mismo abogado que defiende a Mayeli en el caso de Daisy Cabral. Oye, Nelcy... A ver, a ver, a ver, a ver, espérate. El mismo abogado que está defendiendo a Jesús es el que está defendiendo a Daisy en contra de... No, a Mayeli. A Mayeli en contra de Daisy. Es decir, que el abogado, bueno, es el mismo, pues. Sí, es el mismo, el mismo que habló en la deposición, esta juramentada, donde le dijo a Lupillo que tenían que atrasar este careo, ¿no? Claro. Y, de hecho, se le preguntó del tema y el señor dijo que no iba a hablar al respecto. Muy bien, Nelcy. Y también se le preguntó. Sí, también iba a hacer alguna demanda de difamación Mayeli, a lo que no quiso tampoco responder el señor. Ándale, está fuerte. Oye, Nelcy, ¿qué pasaría si la señora Gabriel Aguilar sigue ausentándose de estas audiencias o de estas citas que son importantes porque tiene que estar presente? ¿Qué pasaría? ¿Tienes conocimiento de esto? Mira, no tengo mucho conocimiento, pero en muchas de las veces creo que desestimaría en ese caso. No te puedo hablar mucho porque no soy abogada. Tendrían que hablar con alguien que sepa más sobre este caso, más bien con un abogado penalista, que esté más como de que sea abogado de familia o abogado civil. Muy bien. Tengo otra última pregunta. ¿Por qué Mayeli cree que los ataques hacia Jesús Mendoza son por parte de la familia Rivera, Nelcy? ¿Es cierto eso? ¿Tienes tu conocimiento de esta situación? Sí, he escuchado en entrevistas donde ella, bueno, no sé, ha dicho ella que es la familia Rivera, también dicen que es Daisy, que viene de parte de Daisy, de su novio. Bueno, se me hacen unas, son cosas muy incoherentes, no son cosas que tengan nada que ver, no sé, a lo mejor están tratando de esquivarse con gente que no tiene nada que ver y pues no sé, no sé. Y yo puedo pensar, no quiero dar mucho mi opinión porque ya ves que luego después te atacan. Claro que hay, Nelcy, muchas gracias. Nelcy, buenas tardes, un abrazo hasta Los Ángeles, California. Hasta luego. Hasta luego. Nelcy Carrillo, nuestro corresponsal en la zona de California, sobre el caso de Jesús Mendoza, actual pareja de Mayeli Alonso, la ex de Lupillo Rivera.